Me gustaron tus ojos negros desde la noche que te encontré Yo quisiera hablarte de amores pero no puedo no sé por qué Me gustaron tus ojos negros desde la noche que te encontré Yo quisiera hablarte de amores pero no puedo no sé por qué No sé qué siento dentro del pecho que ya no puedo ni suspirar Cuando me miran tus ojos negros me vuelve loco con tu mirar No sé qué siento dentro del pecho que ya no puedo ni suspirar Cuando me miran tus ojos negros me vuelve loco con tu mirar No había visto otros ojos negros como los tuyos linda mujer Y yo de Dios me he enamorado y a ser el dueño de tu querer No había visto otros ojos negros como los tuyos linda mujer Y yo de Dios me he enamorado y a ser el dueño de tu querer No sé que siento dentro del pecho que ya no puedo ni suspirar Cuando me miran tus ojos negros me vuelve loco con tu mirar No sé que siento dentro del pecho que ya no puedo ni suspirar Cuando me miran tus ojos negros me vuelve loco con tu mirar Me gustaron tus ojos negros desde la noche que te encontré Yo quisiera hablarte de amores pero no puedo no sé por qué Me gustaron tus ojos negros desde la noche que te encontré Yo quisiera hablarte de amores pero no puedo no sé por qué No sé que siento dentro del pecho que ya no puedo ni suspirar Cuando me miran tus ojos negros me vuelve loco con tu mirar No sé que siento dentro del pecho que ya no puedo ni suspirar Cuando me miran tus ojos negros me vuelve loco con tu mirar Gracias por ver el video.